Hablemos de la reforma electoral que busca el presidente López Obrador que le apruebe el Congreso. La que buscaba inicialmente que implicaba cambios constitucionales fracasó. Luego llegó el llamado Plan B, que consiste en reformar las leyes secundarias, que fue turnada a comisiones para ser revisada. En este plazo ha surgido una tercera propuesta, vamos en la letra C, el llamado Plan C. En el centro de los esfuerzos del gobierno federal en estas propuestas de ajustes están, entre otras cosas, los recortes al gasto del Instituto Nacional Electoral, recortes a su presupuesto y compactar su estructura administrativa. Y ajustes adicionales que acusan partidos políticos, organizaciones, opositores, están arriesgando la autonomía de este que es el árbitro electoral. Por supuesto que en la polémica se incluyen los esfuerzos del gobierno mexicano por lograr una aprobación de un proyecto con poco debate y mucha celeridad. Es en ese contexto que hace unas horas se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe sobre las elecciones intermedias de 2021. Un documento preparado por la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos que estuvo presente durante las elecciones intermedias de junio de 2021. En ese documento se señala que no se requiere una reforma electoral en México. Y el jefe de la misión para esa elección fue Santiago Cantón, quien me acompaña esta tarde. Gusto saludarte, Santiago. Pues pedirte a ti primero que nos digas en breve resumen cuáles son los hallazgos y poner en perspectiva que esta fue una elección histórica, no solamente por el número de votantes, sino también por el número de cargos que estaban en disputa. Así es, Gabriela. Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. En efecto, fue una elección histórica, fue la elección más grande en la historia de México. tuvo avances muy importantes en varios temas, en particular en el tema de género, que hubo una ampliación de la participación de las mujeres a nivel de los estados federados, de las federaciones, donde consiguieron muchas más gobernaciones las mujeres. Realmente fue una elección como pocas vistas en la anterioridad en México. Y tuvo también algunos problemas. Uno de ellos fue el de la violencia política en México, que claramente la observamos en distintos lugares de México, y que es imposible descartar la posibilidad de que en algunas pequeñas localidades la violencia existente no haya tenido un impacto también en el resultado de las elecciones. Uno no lo puede probar, pero es lógico que eso pueda llegar a pasar o pueda haber pasado. Y ese es el gran desafío que tiene México hacia adelante en relación a las elecciones. Además del tema que acabas de plantear, que es el de la independencia del Instituto Nacional Electoral, a mí me ha tocado ya de la década del 90 formar parte de equipos que trabajaban conjuntamente en aquel entonces el IFE, de la formación de todo ese proceso, que en México fue realmente un modelo a seguir para toda América Latina. Y la posibilidad de que se cuestione esa independencia y la posibilidad de que el INE actualmente no sea independiente sería un paso, sería un retroceso significativo para México. Bueno, entonces, ¿qué me dices? Estoy segura que has escuchado al presidente en múltiples ocasiones esta semana. Has conocido, por supuesto, de las manifestaciones a favor, es decir, en defensa del INE de la sociedad civil organizadas y también una manifestación creada por el presidente también para una manera de expresión, de apoyo a su cuarta transformación, como él le llama, dentro de sus objetivos, la reforma electoral. Sí, a ver, durante las últimas décadas el INE ha tenido, realmente ha sido muy, muy exitoso y la independencia ha permitido que México sea un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial en temas electorales. Y esto es así, no lo estoy diciendo, estoy diciendo como experto en elecciones, me ha tocado trabajar muchas veces en elecciones. Era un ejemplo cuando se creó el IFE en su momento y continúa siendo un ejemplo hoy en día. No hay ningún argumento racional, no hay ningún argumento lógico para quitar la independencia del IFE. Ha demostrado tener, ha demostrado realizar durante décadas elecciones extraordinarias con resultados que se conocían rápidamente la noche de las elecciones y sin mayores críticas más allá de las que siempre vemos en las elecciones. Es un ejemplo regional, es un ejemplo mundial. Ningún argumento a favor de quitar la independencia debería tener lugar en México. La verdad cuesta pensar cuáles pueden ser los motivos para intentar sacar esa independencia. La verdad que la democracia mexicana ha sido un ejemplo durante dos décadas y pensar en que se le quita la independencia al INE sería grave. Tú hablas de los ataques o el informe, pues el documento dice que las campañas de desprestigio y los ataques infundados no son el camino para mejorar la institucionalidad electoral. Frente a qué estamos en este escenario los mexicanos y preguntarte, este documento, cómo se distribuye, cómo hacen ustedes, pues acuse de recibo y respuesta y reacción de las autoridades mexicanas. Hay una frase que se usa en Estados Unidos, que seguramente tú conoces muy bien, que en castellano sería, si no está roto, no lo repare. El sistema electoral mexicano no está roto, o sea, necesita hacer algunos ajustes y aquí y allá, como todos los sistemas, pero ha dado muestras de estar constantemente progresando, constantemente mejorando, por eso di el ejemplo del voto a favor de las mujeres en México, que ha tenido lugar en las últimas elecciones. Insisto, no hay ningún argumento razonable que permita pensar que se necesita cambiar el INE tal como está hoy en día. Y en efecto, las autoridades, algunas autoridades, y eso planteamos en el informe, ya en aquel entonces, en aquel entonces, hace un año atrás, ya se estaban planteando estos temas de quitarle la independencia al Instituto Nacional Electoral. Y durante las elecciones hubo distintos tipos de expresiones contra el INE que realmente no ayudaron en el contexto electoral en ese momento. Esperemos que esto se modifique. El informe hace aportes en ese sentido, hace recomendaciones al Estado mexicano. En el pasado, muchas de estas recomendaciones que hace la Organización de Estados Americanos fueron tenidas en cuenta por México, fueron tenidas en cuenta por el Instituto Electoral y lograron realizar importantes reformas. Esperemos que esta iniciativa actual de quitar independencia no continúe, porque va a ser grave para la democracia mexicana. La ausencia, y si el argumento que se plantea es que es muy costoso, tengamos que presente que la ausencia de democracia es mucho más costosa aún. Por lo tanto, no tiene mucha lógica modificar lo que está funcionando de manera muy bien en México. Santiago, te agradezco que nos entregues un resumen de lo que ha sido este esfuerzo, este análisis de ustedes a partir de este documento y la observación de un proceso electoral tan masivo, histórico, como dijimos en 2021. Gracias. Muchísimas gracias, Garbón. Gracias.